Me voy a acostar con mi amigo Betalón, que no le gusta salir en los videos Pero vamos a conversar, necesito por su consejo Por esos pasos que tengo que tomar Lo que pasa es que es secreto, no les puedo decir nada Pero, eso va a pasar Ah, y quería pedirle disculpas por haber terminado el vlog antes de ayer Lo que me enseñaron 20 años de Daya Fomes Es saber cuando parar Pero el día de hoy está mejor Sof Llegué a Santiago en 2008 o no? Una amiga me dijo que necesitaban alguien de mi perfil para trabajar en Santiago Fue un día miércoles a la entrevista El día siguiente estaba contratado El día domingo estaba viviendo a Santiago y el lunes era mi primer día de trabajo Llevo 8 años en Santiago y nunca he subido al Cerro Santa Lucía Aún no sé por qué El día siguiente Es muy parecido al que está en Valparaíso En Aníbal Pinto Traté de llegar ahí arriba Pero entré en pánico Los que me conocen sabrán que sufro de vértigo Y eran escaleras muy estrechas Y como que me empecé a dar mucho vértigo Así que decidí bajar No sé por qué me amaré tanto en venir acá Aparte de la altura Secretamente tengo mucho miedo a la muerte Cuando empiezo las noches como que me aterra bastante Recuerdo una navidad cuando llegué Llegué y estaban todos llorando Estaban todos como si hubiera pasado algo grave Le pregunto a mi mamá ¿Qué pasaba? Y me dice Nada, es que tu papá no está teniendo mentira Mi viejo estaba viviendo por su segundo cáncer Tuvo un cáncer de estómago Que fue detectado sumamente justo En el momento en que se tenía que haber detectado Dos años después Reapareció un cáncer en su páncreas Hasta ese momento con mi viejo Nuestra relación era súper distante El único momento en que sentí que me estaba validando como ser humano Como persona Fue un día de un año nuevo Que yo cumplía los 17, 18, no recuerdo bien Pero él no sabía que yo fumaba Mi mamá lo sabía pero él no sabía Entonces estábamos en la puntilla de San Luis Esperando los juegos artificiales de ese año nuevo Y sin decirme ni una palabra Me ofrece un cigarro Mi primera reacción fue decir Papá me fumo Pero fue Sentí que mi viejo Me dio como un adulto entre comillas Tomé el cigarro Él sacó otro para él Y fumamos un cigarro juntos en silencio Entonces ese día Que mi mamá decía que estaba teniendo un mal día Voy a la pieza y encuentro a mi papá llorando Cosa muy extraña para mí Y le pregunto que Que está mal Y me dice algo Que aún me provoca Aún no logro Como asentar en mi mente Que eso podía ser posible Me confiesa que tiene miedo Que está aterrado de morir Que no quiere estar enfermo Que quisiera que no tuviera cáncer Fue el primer momento en que mi viejo se Que en mí tenía una imagen Del hombre que se encarga de todo El proveedor De quien es la columna De toda la familia Se deshace En mis brazos Y es como Lo veo como un niño Asustado Como alguien que quiere ser salvado Y en ese momento yo Tengo esta epifanía De no sé dónde la saqué Pero le digo y le trato de explicar De que el cáncer puede ser Lo mejor que le haya pasado Dependiendo de cómo lo veía Mi viejo siempre quiso tocar la guitarra Y hasta ese momento nunca lo había intentado Entonces dije Es la oportunidad de que veáis las cosas Que quería hacer Que te dedique a ti mismo Y que claro El cáncer es horrible Puede ser lo peor que te puede haber pasado Pero también puede ser lo mejor que te haya pasado A lo cual Extrañamente a mi viejo Lo calmó mucho Después de eso tuvimos una navidad bastante sencilla Bastante relajada Bastante alegre Mi viejo no aprendió a tocar la guitarra al final Pero sí tomó un camino En donde se preparó para su muerte Y respecto a nuestra relación Fue el mejor año y medio que tuvimos Fue una oportunidad para acercarnos Para vernos de frente a frente Suena muy extraño Pero sigo diciendo Que el cáncer de mi viejo Fue lo mejor que nos pudo haber pasado Nuestra relación mejoró mucho después de eso Siempre me pregunto si lo que le dije a mi viejo Estuvo bien o no Tal vez, no sé A lo mejor tuve que ser más empático Tal vez tuve que hacer más contención Pero en ese momento fue lo que a mí me hacía sentido Y me sigue haciendo sentido Y es por eso, y siento que después de eso Como que nuestra relación cambió Entonces fue como un punto de quiebre Nuestra relación Ehm Ese es mi viejo Sí, por eso hoy día sí fui al Cerro Santa Lucía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!